Las cosas no andaban bien, nada me salía, mi vida era un túnel sin salida, pero... Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer, que con ellas podrías ser feliz. Kevin, vienes nuevamente al país, con un disco además, de promedio, un disco doble, que además de alguna manera está fusionando dos vertientes de tu ser biológico, de tu ser musical. ¿Cómo has tomado esta nueva aventura musical y cómo se ha ido desarrollando estas nuevas vertientes en paralelo? Yo creo que es una evolución lógica, es como, si uno por ahí, me gustan las cosas circulares y los ciclos y esas cosas, y el número redondo por ahí de haber vuelto a la Argentina en el 2000, 2001, que hubiera salido, que haya salido de nada el primer disco, que estaba grabado afuera, el que tiene guacamole, los primeros temas que se hicieron más o menos conocidos, El Círculo, Oche Donalds o Maquevaras, esas primeras canciones que empezaron un poquito a hacer roncha, como decimos nosotros. Eso fue en el 2001, 2002, así que es como 10 años. Y en ese disco había una frase que decía, en inglés, mixture is the future, decía, la mezcla es el futuro. Pero que después al leerlo decía, uy, podría haber puesto la mezcla es el pasado también, porque claro, ¿quién no proviene de una tía de un lado y de un abuelo de otro y de la mixtura justamente, de la mezcla? Pero la verdad es que creo que también B es, ahora lo vamos a presentar oficialmente en Buenos Aires el 20, en el Gran Rex, o sea, aquí vamos a hacer una pequeña muestra, no es la presentación oficial de B, pero hablando de ese disco creo que sí, que acaba de salir además, es una evolución lógica, de nada, y como bien mencionás, tiene esa cosa biológica, ¿no?, de un padre yanqui que me tocó y una madre argentinísima, y esa cosa aparentemente incompatible, que soy yo, contra natura, pero sí, yo digo en broma también, ¿viste?, ser medio yanqui, medio argentino es como ser medio arrogante y medio impotente, ¿viste?, pretencioso, omnipotente, pero, no, tuve la suerte de tener una madre muy latinoamericanista, muy consciente de dónde venía, y fue quien me crió mayoritariamente además, entonces, cuando llegué a la Argentina con 11 años ya hablaba perfectamente el castellano, ya sabía, había visitado un par de veces, por supuesto, conocía a mis primos, mis tíos, mis abuelos, así que eso en B está muy presente, la parte del primer disco, el Yogo Subtropicalia, es un disco más folclórico, que tiene que ver con la madre justamente, y la otra es por ahí una producción más rockera, hasta pachanguera por momentos, tiene tintes pop más warjolianos porque va por todos lados, esa cosa más alienada, yanqui quizás que tengo, así que, sí, pop, totalmente, así que tengo mucha alegría de, bueno, de que haya sido número uno en iTunes, que nunca fui número uno en nada, así que muy contento por eso, y esas cosas bonitas de sentir que un disco entra con buen pie, y que la gente que ya te está interpretando y un poco siguiéndote gusta, y entiende de qué va la cosa, que es muy importante también, conectar y comunicar. Y me gusta también serlo, y me gustan los juegos de palabras, entonces me gustan los guiños, y que la gente se quede como, ¿qué dijo?, ¿qué quiso decir con esto?, eso me encanta porque te hace un diálogo con la persona que está escuchando, de algún modo, ¿no?, hay como una pequeña exigencia al otro, a escucharlo otra vez, a ver de qué iba la cosa, y eso me encanta, ¿no?, porque eso es conectar con el oyente. Pero sí te diría que en este disco también hay canciones de más entrega, de más, bueno, me pasó esto, me está pasando esto por la cabeza, y no darle tanta vuelta, y tratar de sentir inmediatamente también una conexión poética que valga la pena, obviamente, ¿no?, que sea algo rico, que sea algo sabroso, interesante, que hayan vueltas de tuerca, siempre hay, ¿no?, porque ahora el corte que estaba sonando que era No digas quizás, también digo, bueno, sigo buscando un amor sin peros en la lengua, en vez de pelos en la lengua, o sea, siempre el juego va a estar, ¿no?, pero que tenga sentido también, ¿no?, o sea, siempre me gusta el trasfondo del juego, de la ironía, para mí siempre tiene que tener un sentido profundo, o una observación, por lo menos, profunda. Ayer escuché que la idea esta de las fotos de tus padres en la carátula, es una idea añadida al disco. Sí, exactamente. Al principio, ¿la idea básica era hacer un homenaje, digamos, a tus raíces musicales, culturales, o eso fue saliendo en el proceso? Sí, en realidad había terminado, como decimos, cebado, ¿no?, decimos, como arengado, como entusiasmado de la producción anterior de Logo, ¿no? Y habían quedado temas afuera y habían quedado ideas bollando, porque uno cuando está en el tema creativo y de producir ideas y canciones, por lo general te queda bollando, te quedan bollando ideas. Entonces dije, acá creo que tengo que hacer un disco folclórico más de raíces del sur, pero con un guiño a Brasil y a Uruguay. Sentí una conexión ahí importante que estaba bueno conectar con esa parte de los vecinos del Atlántico Sur, en principio. Y, por otro lado, decía, uy, me queda pendiente un disco más anglosajón, más temas en inglés, más por todos lados, qué sé yo. Así que, en realidad, después para despuntar el vicio, muy rápidamente, en el 2008, 2009, empecé grabando ese disco folclórico de vuelta en lo de León Gieco y ahí dije, ahí hay algo. Y en el 2010 me encuentro, de casualidad, por el DF con Tuiti González, productor de Cerati, famosos cuartos o de Estéreo. Y con él hubo así también un buen rapor. Él dijo, me encanta lo que trajiste a la Argentina cuando volviste. Fue como aire fresco y me gusta la mezcolanza que tenés. Y, bueno, hagamos algo. Y ahí surgió la idea de, bueno, te voy a tirar 25 temas por la cabeza porque, como digo yo, más que artista de culto, muchos años fui artista oculto, ¿no? Sobre todo en Nueva York, donde viví 10 años, del 90 al 2000, fue mi escuela, ¿no? Entonces fue el momento donde yo hacía producciones, pero vendía después del show, los discos, no veían la luz, hacía un nivel más popular o masivo. Así que, respondiendo a tu pregunta, después lo fortuito fue, como juego con las palabras, disco doble. Ya sabía que eran dos discos. Bueno, estábamos ahí barajando con Sony. Bueno, sacamos uno y después otro porque por ahí es mucho. O dos. No, doble, vamos. Bueno, vamos. Perfecto, vamos, doble. B. Ok. Doble B. Dos. Está bien. Dos es el múltiplo, aparte de muchos. Entonces, este, me parecía interesante. Y mi hermana, Karina, me muestra dos retratos de nuestros padres, así un día tomando mate a la tarde en su casa. Mira esta foto que tengo, qué sé yo. Y era perfecto. Dije, bueno, uno es la madre y el otro es el padre. Y listo. Sí, surgió otro. Cuando te lanzas en el periodo de hacer un disco, ¿está pendiente de tu visión como artista superar al anterior? ¿O llevar más allá? Sí. Sí, uno también, más allá de ser un optimista con experiencia, uno sí, uno quiere sorprenderse. Creo que realmente esa exigencia siempre la tuve desde pequeño, pequeño, digo, desde adolescente, cuando empecé componiendo canciones, siempre fui muy exigente con la parte musical de que no sonara a nada. O si fuera parecido a algo, y era inevitable, bueno, que fuera un homenaje, pero no una copia. O sea, tú puedes hacer un homenaje y hacer dos acordes, que todo el mundo sabe que esos dos acordes ya los hicieron los Beatles, o ya los hizo Link Floyd o alguien, y bueno, eso es como un guiño momentáneo. Pero después irte desde ese homenaje a algún lado, más tuyo, más de esencia de uno. Y con eso siempre fui muy exigente, en lo musical y en lo lírico, en la letra también. O sea, como siempre digo, no imiten a sus ídolos, porque si uno imita al ídolo, estás frito, porque nunca vas a lograr poner tu impronta en la gente, tu personalidad musical o letrística. ¿Y vas buscando tu obra maestra? ¿Crees que ya la encontraste, has estado cerca? No, no sé si uno puede decidir una obra maestra, me suena como muy pretencioso. Sí puedo decir que hay momentos o destellos de decir, uy, qué bueno, encontré esto, esta canción la encontré en el momento. Hace poco estaba escuchando que hablaban de alguien que hablaba respecto a las ideas, que el secreto es aferrarse a esa idea cuando brota, cuando surge, agarrarla y empezar a ponerse a escribir y no dejarla escapar, porque se van rápidamente también las ideas. A veces uno puede tener un momento, me ha pasado miles de veces, que uno está por ahí en algún sitio sin papel o sin grabador o sin guitarra y dices, uy, qué bueno esto, qué bueno. Y estás como loco, estás como loco y te pasa como decía Paul McCartney, que decía, bueno, si sueñas algo, tienes una idea y al otro día te despertas y no la tienes, es que no valía la pena. O sea, hay una parte buena. Pero a veces te queda como la espina, a veces, no, pero sí valía la pena. Así que las ideas son, las musas son muy huidizas, resbaladizas, así que hay que aferrarse cuando surge algo. Con Barreto Divino, la verdad que, bueno, ellos son, además, conocerlos. O sea, a mí me pasa mucho eso con los colegas. Me hablan de alguien o le hablan a alguien de uno también, me ha pasado. Y le hablan bien, ah, bueno, ya lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Y me hablaban de Barreto, porque tenemos este festival, El Vecinal. Entonces, ya hemos traído a Chico Trujillo de Chile, hemos traído a Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, con su banda Jopo, su banda alternativa. Y Barreto era, ahí está, en la lista, digamos, de lo nuevo, de la música, de por aquí. Y luego los conocí, y uno confirma también la persona detrás del artista, que son gente, que son súper serios. Tienen un disco ahora, estaba viendo la producción ayer, es impresionante cómo está hecho. O sea, que le ponen mucho amor, se nota que le ponen mucha onda a su producto, es una palabra horrible decirle, ¿no? Pero a su banda le ponen como muchísimo cariño. Así que me encantó participar en Matagalán, un tema que además es un término que nosotros también usamos mucho, en billetera Matagalán. Así que, bueno, les deseo lo mejor, obviamente. Y hoy, bueno, mañana, quiero decir, vamos a estar juntos, compartiendo, a cantar juntos, así que eso va a estar lindo. ¿Ellos no llegaron a estar en el festival, no es cierto? No, pero por una cuestión también de calendarios de cada uno, pero ya vamos a hacer una con ellos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con el vecinal, con el festival en Chile? El vecinal en realidad es como un capricho, digamos, pero con motivos. Creo que me surgió un poco la... Seguramente a ustedes aquí en Lima les pasa lo mismo. Como las grandes capitales, pasa que vienen Dios y María Santísima a tocar de Estados Unidos, de Europa. A veces rearman grupos que no existen más solo para venir a tocar aquí, ¿no? Este, hacerse un par de billetes. Este, y muchos obviamente son buenísimos y está todo bien. Pero digo, a veces uno, desde Buenos Aires por lo menos me pasaba, que decía, bueno, ¿por qué no suena aquí la mejor banda del momento de Perú o de Chile o de Ecuador o de los vecinos, ¿no? Empecé a pensar en los vecinos de Latinoamérica. Y entonces surgió eso, simplemente, el vecinal. Bueno, hagamos un esforcito y traigamos a un recinto para mil personas, tocamos nosotros, toca la banda invitada, les mostramos. Hay un público en Buenos Aires y en Argentina, hay un público súper curioso que viaja por Latinoamérica, que está conectada con lo que está sucediendo por el continente. Entonces, ¿por qué no? Así fue, simplemente. ¿Y prefieres que te llamen musicalmente alumno antes que maestro? ¿Cómo vas por el mundo adquiriendo la música, digamos? ¿Vas buscando nuevos sonidos, nuevas formas de tocar? Sí, no, voy, creo que uno no puede cerrar los oídos, ¿no? Es como el orificio que tenemos que siempre está expuesto de algún modo, ¿no? Si uno lo piensa. Y creo que, bueno, además de la nariz, la boca la podemos cerrar, ¿no? Para no decir tantas pavadas. Pero el oído está expuesto de algún modo. Entonces, las influencias son por dos lados. Los que uno quiere escuchar y después los que escucha uno involuntariamente. Porque uno se cruza la calle y escucha un reggaetón, o escucha una cumbia, o escucha algo folclórico y dice, Ah, mira, qué bueno este sonido de teclado o esta idea que hicieron con dos trompetas o con un acordeón o lo que sea. Así que eso yo creo que las ideas están en el aire, ¿no? Las influencias también. Y ahora, ¿cómo fue, siempre me llamó la atención el proceso de formación de tu banda? De nada. Es decir, encontrar a estos músicos de una calidad tan impresionante, multisimitistas, crítmicos, digamos. ¿Cómo fue esa unión que tuvieron? Condenada fue como una cosa muy fortuita también. Yo estaba en Nueva York y un ex cuñado me dijo que tenía un hermano que tocaba el bajo y que tenía amigos que eran talentosos y que tocaban bien y eran jóvenes que estaban con ganas de hacer algo, así que podría armar el proyecto. Y fue así. Fue así de simple. Empecé a conectarme con ellos y hoy por hoy son mi banda ya hace más de 10, 11 años. Así que, sí, ya son familia, ¿no? Y con el zurdo Reusner, el baterista que van a ver, que tiene unos 70 años y monedas, que es un tipo que tocó con Piazola en el octeto, tocó con Vinicius de Moraes en las famosas grabaciones de La Fusa. Es un tipo súper desgenerado y el más joven de la banda, decimos. Espíritu, por lo menos. Y es muy divertido también. Me gusta esa mistura generacional también. A mí me divierte mucho porque la gente también dice, wow, ¿quién es el abuelito tocando la batería? Es como, es algo que llama la atención y aparte le aporta a la banda otra cosa. My Name is Peligro. Sí. Bueno, My Name is Peligro es una especie de, salió de observar a mi hijo Tom cuando tenía un año, un año y medio y ya se trepan los niños a las cosas y tiran todo. Y dije, uy, My Name is Peligro. Me brotó decir eso y me quedé pensando, qué buen título. Y simplemente surgió ahí la idea de un espagueti cumbia western, como una especie de homenaje a esas películas de Clint Eastwood, dirigidas por Sergio Leone con la música de Ennio Morricone. Y lo demás surgió ahí, como la posibilidad de hacer esa estética en una canción. ¿Qué sensación te genera a Yogo? Yogo, la canción en sí, es una especie de viñeta musical. Es una especie de juego musical con un guiño a Brasil. Me parecía divertido jugar un poquito con la música brasileña, hacerles un guiño divertido. Y es eso nomás, es un juego musical. ¿Baja la Tierra? Baja la Tierra habla de un amigo que le canta a otro, que le ha ido muy bien y que de algún modo le dice, bueno, tranquilo, no es para tanto, no te olvides de los amores, de las amistades, de la familia. Baja la Tierra, vuelve, vuelve un poco. Alguien que le fue demasiado, por ahí bien, de golpe y perdió la brújula. ¿Qué sensación te genera Apocalipso? El Apocalipso, que canta Daniela Mercury conmigo, bueno, en Baja la Tierra canta Lila Downs también, grandes invitadas en el disco. En el Apocalipso creo que lo que quise decir fue un poco reírme del fin del mundo, que venimos hablando del fin del mundo, y a la vez esa famosa frase, ¿no? Hacer el amor que se acaba el mundo. Me parecía divertida, entonces el Apocalipso habla de eso un poco, de que gocemos mientras estemos, ¿no? ¿Musicalmente cómo lo definís? Musicalmente yo creo que el Apocalipso es como, tiene algo de calipso, tiene un guiño a Brasil, tiene algo hasta medio reggaetonero por momentos, es como, sí, un despelote, un despelote musical. ¡Gracias! ¡Gracias!